Para llegar a jugar ese torneo, nosotros tuvimos que jugar un clasificatorio y ahí obtuvimos la plaza y fuimos a participar a Córdoba, al provincial. Y bueno, tuvimos un fin de semana de loco que lo salió todo, que jugamos re bien, jugamos contra pibes muy jóvenes y bueno, llegamos a lograr el objetivo que es meterlo entre los cuatro. Estar ahí en el podio y con mucha chance de jugar un nacional. Así que muy contento. Claro, y esto también tiene su valor porque ustedes representaban, digamos, a la asociación del sudeste de este deporte. Claro, claro, nosotros presentamos acá todo lo que es el departamento y bueno, tuvimos la posibilidad de competir en el provincial. Bueno, me decías, muy competitivo, como decías recién, muchos pibes, pibes que están en un muy buen nivel, ¿no? Que entrenan mucho y bueno, más allá de eso, ustedes pudieron cumplir un muy buen papel. Sí, la verdad que sí, los pibes, una locura lo que juegan, lo que físicamente, cómo están. Pero bueno, nosotros con lo que tenemos, algo hacemos, entrenamos, vamos al gimnasio. Pero bueno, ellos son más jóvenes, tienen otro físico. Pero bueno, pudimos competir y dejar al pádel acá en la zona casi en lo más alto. Estaba jugando con otra pareja y bueno, yo con él ya hace mucho tiempo que nos conocemos y nos llevamos bien. Así que tomé la decisión de jugar con él porque es un torneo donde es muy, muy competitivo. Y lo importante de esto, nosotros entrenamos poco a comparación de lo que entrena el resto de jugadores de esa categoría. Jugamos contra chicos, como dice mi compañero, que hablando después del partido, ellos nos cuentan que entrenan todos los días cuatro horas. Y nosotros no nos vivimos de esto. Y es lo que le digo siempre a Pedro, que si nosotros nos vamos a poner a ganar, la vamos a pasar mal. Nosotros ya estamos grandes, nuestro objetivo tiene que ser disfrutar. Porque es una categoría alta donde están todos súper entrenados y si nosotros nos ponemos a la altura de ellos a querer estar, es muy difícil. Así que disfrutando muchas veces se consiguen buenos resultados. Y sobre todo la pasamos bien, que eso es lo primordial. Fue nuestro objetivo principal. Y bueno, a divertirse y terminaron en tercer puesto, nada más y nada menos. Con posibilidades de ir a un nacional, decía Pedro. Sí, sí, nosotros terminamos con un buen ranking de puntos, son puntos individuales, pero bueno, se juntan al ser pareja. Y en el próximo provincial, porque son dos provinciales, ya con hacer un mínimo de esfuerzo, que es conseguir un octavo, cuarto final, pasando zona, ya podemos ir a presentar acuerdos a nivel nacional, porque van solamente cuatro parejas de toda la provincia. Muy bien. Bueno, se van a preparar seguramente para ese próximo provincial, ¿no? Y ahora vamos a tener que hacer un fugarcito. Así que bueno, estamos muy, muy contentos del logro y bueno, de haberlo disfrutado. Y ya le dije que le agradezco el fin de semana que pasamos de loco, porque fue una cosa que no lo imaginamos, no lo imaginamos. Bueno, felicitaciones a ambos. ¿Siempre juegan aquí, en la cancha de River? Sí, sí, tenemos el dueño del complejo acá, que vamos jugando en otras canchas, pero siempre el dueño nos pone las canchas a disposición y realmente se lo agradecemos.